Vamos a ir con la segunda hora de el sentimiento de las personas que te queremos y te doy mucho. Muchas gracias mi Robert, con todos quienes forman la familia TDC, realmente mandarles un abrazo, agradecerles por ese cariño que muestran. Trabajamos todos los días y ahí está la muestra del cariño que nos tenemos. Bueno, hoy día son horas importantes, se da la vuelta al sol nuevamente un año más y hay nuevos retos que seguramente serán en tus planes y como siempre yo dije, hay que vivir un día a la vez mi querida, vivo un día a la vez y con los tuyos, con los que más quieras, disfruta a más lo poder. Como le debe ser, realmente muchas gracias por esas felicitaciones, les quiero mucho. Eso, y nosotros te queremos a ti, así que, nada hoy día importante para celebrar junto a Alison Corral, que está de cumpleaños y también a todos los que están en la otro lado, que también debe haber algunos cumpleaños, así que a eso también hay que mandarles. Que la pasen linda. Hay que mandarse un abrazo, el tráfico en Quito está vea señora productora, complicado vea, si va por la occidental, ni intente vea, avenida occidental Mariscal Sucre, como se la conoce ahora está muy, pero muy complicado en el sur, del sur al centro y del centro sur al norte miren ustedes, muy, pero muy complicado casi toda la vía del occidental o sea, todos los tramos del vía occidental está lleno de tráfico igualmente, podemos verificar a esta hora, este es la ladrón de Guevara, importante ruta también de desconfeccionamiento llega de la José María Velasco Ibarra también está con tráfico, va hacia la Toledo va hacia la doce de octubre y también la Patria si le seguimos a la José María Velasco Ibarra vemos mucha congestión de sur a norte y de norte a sur aquí en el trébol alguna, algún cambio hizo la agencia metropolitana de tránsito tengan la bondad de indicarnos qué es lo que hicieron para que la gente sepa porque ayer se armó un embotellamiento tamaño cielo sin que no avisen a tiempo entonces la gente también los que son usuarios de la vía se molestan la autopista o la vía que va a la autopista Rumiñahui de bajada presenta alta congestión la Simón Bolívar vamos a divisarla rápidamente ahí vemos que también tiene tráfico vía que también tiene muchos accidentes de por medio y eso es por la cantidad de autos y de exceso de la velocidad que se toma no olviden también que la responsabilidad de la autoridad tener bien mantenida la vía y la Simón Bolívar hacia el sur no está bien mantenida de autoridades así está Quito esta es de la ruta viva donde también la vía que va al aeropuerto presenta a esta hora mucha carga vehicular túnel Guayasamín entradas a la ciudad también a esta hora extrañamente está en buen estado así que si usted está subiendo los valles ya sabe no hay mayor inconveniente pero sí en la 6 de diciembre y también vías adyacentes La Gloria Alfaro y Las Chiris así estamos mi querida Ali así comenzamos este día viernes si usted va a salir por favor hágalo con mucha alegría con buen ánimo y a disponerse a vivir el último día laborable y el fin de semana que ya llega así es por favor disfrute póngale muy buena energía ya sabe cómo está el tráfico no se ponga mal genio así que mejor salga un poco más tempranito para que llegue bien y vaya disfrutando de ese día y saben qué importante decirnos esto es para todo el país seamos cordiales a la hora de manejar seamos por favor respetuosos si una persona le está pidiendo paso y le paso no han visto cómo son a papá me va a ganar a papá y no le da paso o le tira el auto hay que respetarnos hay que ser cordiales incluso así uno no se amarga no se pone mal genio que ganamos un espacio más exactamente así que estas son nuestras recomendaciones del día de hoy viernes por favor cumpleañera iniciamos les contamos que finalmente llegó a la asamblea el nuevo paquete de reformas tributarias remitido por el ejecutivo la norma de carácter económico urgente aspira a generar al menos 600 millones de dólares de ingresos para el estado luego de cuatro días del archivo de la ley de crecimiento económico el ejecutivo remitió a la asamblea nacional una nueva ley económica urgente pero enfocada únicamente en las reformas tributarias va a permitir por un lado generar un mecanismo de ingresos para el estado con una tendencia progresiva es decir de que las personas y las empresas que más tienen puedan aportar más y por el otro lado tenemos una serie de incentivos y beneficios que van a permitir reactivar la economía esta propuesta tiene 49 artículos a diferencia de la ley de crecimiento archivada que abarcaba 404 artículos de 22 cuerpos legales con la disminución del contenido se aspira a que el análisis sea profundo y el tratamiento expedito la idea sería sacar en un plazo menor a 30 días previo al envío de este cuerpo legal a la asamblea nacional el presidente Lenín Moreno junto a sus ministros de estado se reunieron con los diferentes coordinadores de todas las bancadas en Carondelet diferentes sectores políticos pudieron conversar en el entendido de que es muy importante darle viabilidad al país nuestra predisposición al diálogo es la que existe por eso yo he comparecido a nombre de la bancada no hemos presentado un apoyo irrestricto a esta propuesta pero estamos abiertos a poder dialogar que nosotros siendo oposición podemos ceder pensando en resolver los problemas con más democracia y una vez ingresado el proyecto tributario aquí en la asamblea nacional este viernes el consejo de la administración legislativa calificará la norma y luego decidirá a qué comisión será remitida para su tratamiento en esto existen criterios divididos la primera opción sería redirigir a la comisión de régimen económico casi el 90% del texto de esta nueva ley es en función de los acuerdos que se dieron en esta comisión por lo tanto sería mucho más fácil el procesamiento de ser el caso de que se vaya esta misma comisión pero varios legisladores no concuerdan con esto esta comisión manejó mal el primer proyecto de ley que hubieron muchas imprecisiones mucha informalidad y poco diálogo creemos que hay otra comisión como la de desarrollo económico que puede manejarlo la asamblea tiene hasta el 20 de diciembre para aprobar este nuevo paquete de reformas tributarias informó Carolina Sante este puede contarles que el presidente de la república Lenín Moreno se pronunció sobre el proyecto de ley de crecimiento económico enviado a legislativo con carácter de urgente el mandatario confirmó que a pesar de las diferencias políticas se reunió con todas las bancadas de la asamblea nacional con quienes se logró llegar a acuerdos así como la ley de crecimiento económico no ponía ningún impuesto a los que menos tienen este proyecto de reforma tampoco lo hace resumo los aspectos que más interesan a los compatriotas por ejemplo el IVA no sube mantenemos la eliminación del anticipo del impuesto a la renta reducimos los trámites tributarios a los emprendedores impulsamos el agro con un sistema simplificado de tributos y más más apoyo a las exportaciones a 9000 jóvenes les condonamos los intereses de los créditos educativos que no pudieron cumplir y el proyecto tributario presentado para el ejecutivo mantiene una gran cantidad de reformas propuestas en la ley de crecimiento económico que fue archivada el pasado domingo en esencia el gobierno sostiene el concepto de que quien más tiene más aporta si bien es cierto el gobierno ha recogido en este nuevo proyecto tributario varias de las observaciones expuestas por los asambleístas durante el tratamiento y debate del archivado proyecto de ley de crecimiento económico es así que se excluyó el impuesto sobre la repatriación de capitales y el cambio del ICE para gaseosas pero por otro lado el ejecutivo insiste en medidas como grabar el IVA a plataformas digitales e imponer un impuesto de consumos especiales a planes de telefonía móvil pospago con esto se recaudará 100 millones de dólares además se mantiene la propuesta de poner un tributo especial a las empresas que en 2018 facturaron más de un millón de dólares este aporte deberán hacerlo durante los próximos tres años la contribución generaría al estado 532 millones de dólares también se insiste en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y también al derecho de deducir gastos personales en personas con ingresos superiores a los 100 mil dólares anuales aunque en este aspecto se hace una puntualización para que aquellos ciudadanos que sufran o que sus familiares cercanos padezcan de alguna enfermedad catastrófica rara o huérfana tengan la posibilidad de deducir gastos personales sin importar el ingreso por otro lado se mantiene el impuesto de fundas plásticas y un tributo único para el sector agrícola además el ejecutivo no descartó la remisión de intereses de créditos educativos medida que aspira beneficiar a 9 mil becarios y estudiantes en proceso de coactivas con todo esto el estado aspira a recaudar más de 600 millones de dólares anuales informó Carolina Basante son las 7 y 9 de la mañana amigos queridos queremos invitarles a que nos acompañen en minutos con Miguel Riveneira nuestro invitado en el segmento de entrevistas es Ramiro Crespo presidente de Analítica Security CA con quien se va a analizar la economía del país como subsanar el déficit fiscal la situación del riesgo país y también las nuevas deudas así que esto será en pocos minutos por favor le invitamos a esta interesante charla y miembros de la sociedad civil integran una comisión especial creada por la Defensoría del Pueblo para que investigue y de ser el caso establezca responsabilidades por los actos violentos en las manifestaciones de octubre sus miembros garantizan independencia y transparencia en el trabajo que realizarán durante 90 días la Comisión Especial para la Verdad y Justicia conformada por la Defensoría del Pueblo recogerá testimonios de los afectados por las protestas registradas del 3 al 13 de octubre conocer la verdad determinar responsabilidades pero también dar la oportunidad a las víctimas y a sus familias víctimas de las protestas del pasado mes de octubre que puedan encontrar verdad justicia y reparación la Comisión la integra en Juan Cueva Javier Zabalaegas Rosalía Arteaga y Sibel Martínez quien la preside este trabajo tengan la seguridad que va a ser objetivo y transparente vamos a trabajar de la mano de la Defensoría del Pueblo quienes ya han hecho un trabajo muy importante en levantar información en acudir a organismos internacionales hechos de violencia que efectivamente si nos ponemos maniqueos se dieron de lado y lado por lo tanto esta comisión no va a tener ningún sesgo sencillamente se va a investigar objetiva e imparcialmente los hechos de violencia que se suscitaron y sus posibles causas trabajo de investigación que será plasmado en un informe final para ser entregado a las autoridades con recomendaciones precisando responsabilidades tanto tanto dentro del sistema interamericano de derechos humanos como dentro del sistema penal nacional o sistema penal internacional por la gestión que efectúen los comisionados no tendrán un sueldo los gastos que demande la logística saldrán de la defensoría del pueblo informó Héctor Romero este fue una pausa vamos a comentarles al retornar que al menos 26 conjueces son necesarios para tramitar 8 mil causas del consejo nacional de la de la CNJ y también se recuperaron más de 500 piezas patrimoniales que fueron llevadas a Alemania y regresamos con esta información 7 16 en la mañana la temperatura está baja en 8 grados centígrados amigos así que si vamos a salir a abrigarse importante tiempo de contarles que la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Paulina Aguirre explicó la conformación de la institución luego de la evaluación que se realizó por parte del Consejo de la Judicatura donde se destituyó a 21 magistrados Aguirre asegura que son necesarios al menos 26 conjueces temporales veamos los 13 jueces que pasaron la evaluación del Consejo de la Judicatura asumen por el momento las causas de los 21 jueces y conjueces destituidos así lo informó la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Paulina Aguirre hay una carga procesal inmensa los magistrados según explicó Aguirre han tenido que sacrificarse pues al menos seis conjueces integran varias salas para evitar paralizar el servicio se ha encargado a los señores con jueces dos y tres salas diríamos que no es positivo pero es posible porque no tenemos otra alternativa no podemos parar el sistema de justicia este rato tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía e integrar las salas de manera que se pueda atender lo más urgente y no se paralice el sistema de justicia pues solo la sala laboral está completa y en la penal faltan dos titulares Aguirre sostuvo que son necesarios al menos veintiséis conjueces para despachar las más de ocho mil causas pendientes yo he sugerido que al menos deben ser veintiséis conjueces porque de esos conjueces cumpliendo el mandato de las normas a las que ya me he referido de en mi calidad de presidenta de la corte deberé llamar a integrar de acuerdo a la especialidad a los señores conjueces o conjuezas en las salas en las que faltan jueces titulares esto es en la sala tributaria en la sala civil en la sala de familia y dos jueces en la sala penal la decisión será temporal hasta nombrar los nuevos jueces y con jueces definitivos tras el cese de funciones de aquellos magistrados que no pasaron la evaluación informó Marilyn Jaramillo el ministro de producción comercio exterior inversiones y pesca Iván Ontaneda acudió a la comisión de la asamblea nacional que trata la proforma presupuestaria dos mil veinte Ontaneda informó que el país tiene treinta y un contratos de inversión en lo que va del año a la comisión de desarrollo económico acudió el ministro de producción Iván Ontaneda el objetivo era explicar la proforma presupuestaria de su cartera de estado para el año dos mil veinte en este marco manifestó que el presupuesto de dos mil diecinueve fue de cuarenta y seis punto veinticinco millones de dólares mientras que para el próximo año este presupuesto se reduciría una reducción del veintiuno por ciento en lo que corresponde pues principalmente a gastos de personal bolisas equipos además Ontaneda aseguró que el gobierno de Lenín Moreno se encuentra enfocado en firmar el acuerdo comercial con la alianza del pacífico así como otros convenios eso que va a generar el número señores si se llega a firmar la alianza del pacífico un aumento de ciento cuarenta millones de dólares en ventas así mismo con acuerdos comerciales con costa rica estamos intentando con corea del sur pero buscándolo expandir al ecuador al ser interrogado por los asambleístas sobre los contratos de inversión también respondió cuántos contratos de inversión hay en concreto en lo que va del año tengo treinta y un contratos de inversión 524.7 millones que están entre acuacultura manufactura transporte almacenamiento turismo y agroindustria 27 contratos de inversión en trámite que son así mismo agroforestal transporte turismo y comercial también aseguró que en el marco de la política de austeridad del estado han existido desvinculaciones laborales en el ministerio de producción hemos reducido el 22% del personal porque porque también evidenciamos que teníamos muchísimo personal que era ineficiente y es que la comisión de desarrollo económico de la asamblea nacional pretende tratar y aprobar el informe sobre la proforma presupuestaria 2020 que será enviada al pleno informó Marilín Jaramillo es que puede contarles que la asamblea califica como positivo el pedido del presidente Lenín Moreno que se suspende el pago de su pensión vitalicia como ex vicepresidente situación que se podría extender a otros ex jefes de estado le contamos a la palestra política volví el tema de la suspensión de las pensiones vitalicias para los expresidentes y vicepresidentes de la república esto tras del comunicado enviado al poder legislativo por el presidente Lenín Moreno solicitando que se le suspenda su pago como ex segundo mandatario y se lo destiene el presupuesto general del estado lo que no necesita cambios o reformas constitucionales refiere César Litardo titular de la asamblea nacional se aplaude la posibilidad que el presidente se desplenda con esta acción así que me parece que es muy responsable pero en principio la asamblea lo único que hace es conocer y es un tema administrativo que se da dentro de la administración del mismo gobierno y del tema presupuestario aquí ya no cabría la posibilidad de que Moreno cambie de idea yo estoy exhortando que la comisión de defensa de los trabajadores en este mismo año envíe el informe para primer debate y esto ya se convierta en ley no solamente en una resolución en un exhorto el asambleísta Freddy Alarcón en enero pasado presentó reformas a los de artículos 135 y 136 de la ley orgánica de servicio público para eliminar las pensiones vitalicias lo hizo porque argumenta haber detectado irregularidades la ley establece que podrán cobrar las pensiones vitalicias los exmandatarios y a la falta de ellos las conyugues los hijos menores de edad o mayores con discapacidad severa pero en la realidad estaría ocurriendo lo contrario la hermana del señor Rafael Correa tampoco dice la norma la hija del señor Yamil Magua tampoco dice la norma la esposa del señor Abdalá Bucarán tampoco dice la norma porque ellos no han fallecido situación que podría pasar al campo legal que la Contraloría haga un examen especial y determine responsables si es que lo hubiere ¿no es cierto? porque no podemos nosotros transgredir la ley ya se piensa en los mecanismos que se podrían aplicar porque la ley no es retroactiva por una transitoria o por una ley interpretativa para eliminar definitivamente como lo han hecho en otros países usted conoce que en México lo hicieron a los anteriores y por lo tanto no sacamos nada con que hagamos de aquí en adelante si no hay que eliminar definitivamente estas pensiones informó Héctor Romero y la comisión de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales recuperó más de 500 piezas patrimoniales que fueron llevadas a Alemania aproximadamente cuatro años se demoró el proceso de repatriación de 536 piezas patrimoniales que habrían sido llevadas a Alemania entre 1980 y el 2005 en su mayoría son estatuillas antropomorfas y somorfas de las culturas jamacuaque bahía manteña guangala valdivia tolita y chorrera la idea no es que nos quedemos con las piezas que vienen de fuera sino que tengamos la capacidad de luego ponerlas en valor en los museos o en los espacios como este que son lugares públicos donde la gente puede entender y reflexionar sobre su patrimonio la comisión de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales integrado por varios ministerios fue quien realizó la gestión con una inversión aproximada de 5 mil dólares el proceso de repatriación de los bienes tuvo una de las menores intervenciones en la historia gracias a la optimización que se hizo en términos de recursos públicos al trabajo que previamente hecho también el ministerio de relaciones exteriores que procuró básicamente la compilación de las piezas en la propia embajada para que puedan ser repatriadas la repatriación de estas piezas se dio gracias a que Joseph Retting era un ciudadano alemán y quien abstenía en su posesión por herencia de un miembro de su familia que ya falleció y que residió en Ecuador por varios años alertó a la embajada ecuatoriana sobre su existencia y colaboró para entregarlas Desde que se recibió la notificación de los herederos del señor Rettinger que quería retornar las piezas arqueológicas al Ecuador hay todo un procedimiento a llevar adelante porque no solamente se anuncia el retorno sino que tiene que haber una verificación por parte de las autoridades de patrimonio cultural ecuatoriano para ver si efectivamente son piezas ecuatorianas Entre el 2010 y el 2019 el comité técnico recuperó aproximadamente 6.437 bienes culturales repatriados del exterior y 7.180 objetos recuperados en operativos nacionales En Quito informó Andrea Orbe 130 de 370 mil venezolanos que residen en el país lograron obtener la visa de excepción por razones humanitarias según una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones el aproximadamente el 33% no cumple los requisitos para el trámite le contamos La estampida migratoria venezolana conminó al gobierno a emitir un decreto ejecutivo que delimitó parámetros y fechas para solicitar una visa humanitaria a tres meses de su vigencia las cifras grafican cómo está el fenómeno hoy Son casi un millón 900 mil ciudadanos venezolanos que han ingresado al país en los últimos tres años de los cuales cerca de 366 mil todavía permanecen en el país gran parte de ellos se encuentran a la espera del proceso de regularización son 130 mil aproximadamente quienes han recibido brisa previa En este esfuerzo conjunto están Lima y Bogotá aprovechando la tecnología que permita agilitar el trámite No deben haber violado las leyes de nuestro país tienen que realizar este registro migratorio en el ministerio gobierno que les mencioné La sexta encuesta de monitoreo de flujos sobre la población venezolana en el Ecuador de la Organización Internacional para las Migraciones entrevistó a 3148 venezolanos de ellos el 80% manifestó su interés de aplicar a la visa de ese grupo el 33.2% no tiene todos los papeles Los consulados venezolanos son los actores que deben facilitar la entrega de estos documentos en el caso de Ecuador aquí se están emitiendo apostillas electrónicas de los antecedentes penales El proceso termina en marzo del próximo año pero en el gobierno evitan hablar de deportaciones Eso no obsta que el ciudadano venezolano de acuerdo con nuestra legislación pueda después del 31 de marzo lograr y obtener otra visa obviamente las condiciones van a ser distintas Por ello exhortan a todos los que huyeron del hambre y la delincuencia a acercarse a las oficinas consulares que al margen de las pugnas políticas siguen siendo chavistas informó Jorge Escobar Y la ex canciller y también ex presidenta de la asamblea general de la ONU María Fernanda Espinosa presentaría en las próximas semanas su candidatura para ser la secretaria general de la organización de estados americanos OEA sin embargo Ecuador no apoyaría su postulación sino la reelección de Luis Almagro actual presidente del organismo El futuro secretario general de la OEA será elegido el próximo 20 de marzo pero las candidaturas para esa dignidad ya empiezan a sonar una de ellas sería la ecuatoriana María Fernanda Espinosa quien fue presidenta de la asamblea general de la ONU así lo dio a conocer el embajador de Antigua y Barbuda Ronald Sanders sin embargo después de conocer esta declaración la cancillería ecuatoriana se pronunció José Valencia ministro de relaciones exteriores explicó que no conocen que la noticia sea oficial pero reiteró que el país apoyaría la candidatura del presidente actual de la OEA es decir de Luis Almagro Ecuador estaba apoyando la reelección del señor Luis Almagro a la secretaría general de la OEA y esa es la situación hasta este momento no podía hacer ningún otro comentario porque como reconozco no tengo noticias específicas al respecto en Quito informó Andrea Orbe Saludo afectuoso a los miles de televidentes de Noticiero del Comercio TV a través de Televicentro este viernes queremos abordar la situación económica del país la situación fiscal con un nuevo ingrediente anoche el gobierno presentó una asamblea nacional luego de un diálogo fructífero con los jefes de bancada en la asamblea nacional el proyecto urgente en materia económica denominado ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria sin embargo el problema está instalado luego de la negativa y archivamiento del proyecto urgente en materia económica que remitiera el gobierno por cierto con algunos errores que fueran reconocidos el resultado es que ayer el país cerró con mil cuatrocientos dieciocho puntos de riesgo país y esto debe ser preocupante está con nosotros el presidente de analítica security el económico de ramiro que es por qué significado tiene esto en estas condiciones económicas que tiene el país muy buenos días saludos a la audiencia realmente es preocupante que luego del esfuerzo que hizo o que ha hecho el gobierno para reducir el riesgo país y por lo tanto el costo del financiamiento externo tengamos la situación que tenemos en este momento los precios de la deuda bajaron notablemente y por ejemplo la curva está invertida normalmente la curva es así digamos a menor plazo da un rendimiento menor y a mayor plazo da un rendimiento mayor porque se supone que a mayor plazo más cosas pueden pasar de las que van a pasar y por lo tanto hay mayor riesgo pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ha hecho esto entonces por ejemplo los bonos 2020 que se vencen en marzo están dando un rendimiento del 26% más o menos y los bonos de 2028 2029 están dando un rendimiento del 14% lo que quiere decir es que los mercados están muy preocupados de la posibilidad de pago inmediata del gobierno de la deuda ¿por qué? porque no ha podido pasar las reformas y adicionalmente porque no está seguro si va a tener el apoyo o no del Fondo Monetario el Fondo Monetario se ha expresado ya en varias ocasiones que va a continuar apoyando al Ecuador y también el acuerdo con el fondo decía que el Ecuador presentaría las reformas el proyecto de reformas a la asamblea pero no necesariamente que tenían que ser aprobadas entonces el Ecuador ha cumplido ahora creo que el fondo y por las conversaciones que ha tenido el gobierno y por lo que nosotros también hemos podido conversar es básicamente que el fondo está más flexible en cuanto a los plazos a extender los plazos y las reformas estructurales esperar también un poco más y por supuesto también las reformas sociales tendrían que esperar algo ¿por qué? porque mucho del financiamiento para las reformas sociales para realmente la gente más necesitada depende del Banco Mundial que son como cuatro mil millones y para que el Banco Mundial desembolse depende de que el acuerdo con el fondo esté claro y concreto el gobierno le dice al fondo monetario envié a la asamblea la asamblea no me aprobó pero la responsabilidad es del país y por eso el incremento del riesgo país claro porque lo que ocurre es que hasta que no haya una verdadera colaboración entre la asamblea y el congreso y no y se aprueben las reformas que manda el gobierno que son importantes para reducir el déficit fiscal para aumentar para tener superávit fiscal o sea lo que se llama consolidación fiscal y así tener dinero extra para ir reduciendo paulatinamente la deuda mientras no haya un acuerdo en ese sentido y se progrese realmente hay preocupación de que el acuerdo con el fondo continúe y por lo tanto sin acuerdo con el fondo el Ecuador tendría muy poco acceso al mercado inclusive a tasas como las que están ahora el mercado no le prestaría ¿Cómo subsanar el déficit fiscal? ¿Cómo subsanar el déficit fiscal en este momento? Yo creo que hay varias banderas la una por supuesto reducir aún más los gastos la otra tratar de que se apruebe esta reforma porque por lo menos con 500 millones un poco más que es lo que se espera obtener en esta reforma ya es bastante para el fondo para que el fondo pueda ser el segundo desembolso aunque las necesidades son mucho mayores las necesidades son mucho mayores pero la situación se presentó como está el Ecuador si hizo avances si ha hecho avances y si esperaba tener un déficit fiscal menor en el año 2020 pero si no se continúa con las reformas entonces eso se va a complicar por lo tanto yo creo que el plazo inmediato sería que se aprueben las reformas que ha propuesto el gobierno independientemente del detalle de ellas porque eso le permitiría al gobierno recaudar más de 500 millones y eso creo que sería suficiente para que el fondo haga su desembolso también de 500 millones que va a ser en diciembre en la segunda tercera semana de diciembre va a ser se reúne el directorio y hará una revisión la segunda y tercera revisión combinadas y así se le podrían aprobar el desembolso y el ecuador en este momento si tiene dinero hasta fines de año comienzos de año próximo el problema más bien es que es lo que va a pasar en el año 2020 en el año 2020 se va a poder hacer las reformas realmente para reducir el riesgo fiscal que mucho tiene que ver con la reducción de gasto y están pensando también por ejemplo en la venta o en la monetización del banco del pacífico de sopladora y de la CNT ventas que con estos altos riesgos países serían imposibles aunque en el proyecto se ha anunciado que no entraría a estos temas habiendo necesidades inmensas que tiene el país el próximo año y cerrar este año pero la monetización sí ocurriría de todas maneras porque eso ya se puede pero de todas maneras a unas tasas de interés tan altas a un riesgo país tan alto alguien que va a invertir en el ecuador va a decir bueno si puede invertir en bonos del estado que se supone que son más seguros a tasas del 25% entonces para comprar el banco del pacífico lo voy a tener que comprar baratísimo porque si no no vale la pena el riesgo entonces como sabemos a mayor riesgo mayor ganancia esperada porque nadie va a invertir a mayor riesgo con la misma ganancia esperada que una inversión más segura por ejemplo una inversión en otro país o una inversión en bonos del tesoro a los Estados Unidos ¿y estas condiciones cómo nos podemos el próximo año endeudar si el riesgo del país sigue alto? van a ser tasas altísimas tenemos que bajar ese riesgo del país ¿cómo bajamos? bueno podemos hacer algunas cosas el acuerdo con el fondo tiene cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta y que se han dejado atrás o a un lado en la discusión de este proyecto de ley que realmente si fueron cuatrocientos y pico artículos que en treinta días razonablemente ningún cuerpo colegiado es decir fue un error del gobierno que lo ha admitido contar en esas condiciones sí pero también ha sido un error de la clase política por ejemplo no aceptarle la subida aunque sea temporal del IVA como se hizo en el caso del terremoto lo cual lo obligó al gobierno por ejemplo a eliminar los subsidios sin hacer la verdadera socialización algo fundamental entonces ese tipo de cosas no le ha permitido o sea el gobierno tuvo que echarse para atrás de una reforma que de por sí es muy importante y que los mismos grupos indígenas están de acuerdo que no puede haber contrabando ellos quieren su subsidio pero que no puede haber contrabando esa es una combinación muy difícil pero el contrabando es algo increíble en el país desde hace 50 años estamos financiando un contrabando estamos financiando contrabando a otros países actualmente se oponen pero en la práctica política le dicen no a la eliminación de los subsidios claro tenemos que buscar un camino porque el otro día estábamos haciendo un cálculo a ojo de buen cubero y más o menos lo que se ha subsidiado en la historia del país son 281 mil millones de dólares a valor presente lo que pudo servir precisamente para desarrollo social o si no para tener un fondo soberano tenemos que tener un fondo soberano como lo tuvo Noruega Noruega en vez de gastar el petróleo en obras que podrían acabar en Yacháis que es lo que hizo que es lo que hizo Noruega que superaba ya los 800 mil millones es del tamaño del producto interno bruto de España entonces que es lo que ocurre en vez de cambiar la matriz productiva queriendo producir cosas de las cuales no somos eficientes podríamos haber comprado acciones en Microsoft en Apple en Google en Tesla nos darían mejores rendimientos nos darían mejores rendimientos y nos darían dólares que es el equivalente por dividendos y por ganancia en los precios de las acciones que es el equivalente a exportar el economista Ramiro Crespo presidente de Analítica Security aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televisentro un feliz viernes en las radios Platinum FM y Radio Quito la voz de la capital noticiero líder en la radio continuamos este diálogo permiso un feliz viernes a través de Televisentro de Televisentro de Televisentro y Radio Quito